Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá entramos en el último tramo de este segundo día del séptimo congreso uruguayo de neurología y quiero ante todo agradecer al equipo que me ha invitado, a la doctora Cecilia Orellana, Julia Galcerano, Carlos Bolaña. Y bueno, vamos a aprovechar a conversar sobre qué es el cannabis medicinal. La verdad que uno podría decir que este término, que lo tenemos desde el año 2001, cuando Canadá lo legisla de esta manera, tiene que ver con tratar las enfermedades y dolencias de los pacientes con productos derivados de la planta de la marihuana. Y se trata de una nueva herramienta terapéutica que tiene que ir integrándose al resto de nuestro arsenal que apunta siempre a solucionar los problemas y las patologías de nuestros pacientes. Es importante que lo pensemos, que lo sepamos y que transmitamos que no hay un solo cannabis medicinal. No es que el paciente con un goteíto va a solucionar todos sus problemas. No, la realidad es que se trata de una gran familia de diferentes fórmulas con más o menos THC, CBD, CBG, CBN, tetrahidrocanabivarina, CBD B-corta, con más o menos terpenos, con flavonoides. Y además que no es todo aceite. Las formas farmacéuticas son prácticamente todas las que conocemos para el resto de los medicamentos. Hay aceites, pero también hay cápsulas, hay parches, hay sprays que se pueden vaporizar en la mucosa de la boca y de la faringe. También podemos utilizar el material vegetal y ponerlo en un vaporizador para que entre por la vía respiratoria rápidamente. Podemos también vaporizar resinas. Realmente tenemos un espectro también muy amplio por ese lado. Acá tenemos otro cuadro que nos muestra la amplitud. Vean ustedes, la planta de cannabis. En realidad, la planta. Hay, podemos decir, como tres plantas que son como Adán y Eva. La cannabis sativa, índica y ruderalis. De ellas descienden como mínimo 15.000 genéticas distintas, perfectamente identificadas. Cada una con una composición particular de cannabinoides, que tenemos cerca de 120, y de terpenoides y flavonoides, que tenemos unos 630. Suman 750 sustancias químicas diferentes. Y cuando nosotros armamos esto, en lo que comentábamos, en los diferentes productos, fíjense que juega mucho también la manera en la cual extraemos el producto de la planta, porque todo eso también es modificación química. Nosotros vamos a decarboxilar los cannabinoides y los vamos a manejar de manera neutra o los vamos a dejar de manera ácida. Vamos a hacer una técnica en la cual vamos a conservar los terpenos y los flavonoides. Vamos a manejarnos con moléculas aisladas o vamos a integrar todo el conjunto de productos que está en la planta, porque esas son como dos tendencias. Realmente, también uno podría pensar, no tenemos que olvidarnos que tenemos el mundo de lo que es sintético. Y por supuesto que están los que tenemos dentro del cuerpo, los endocannabinoides. Y una vez se dice, y si aprendemos a manejar los endocannabinoides, así como manejamos la insulina, bueno, a lo mejor... Quiero decir que todo esto está recién empezando y es sumamente amplio. Esta especialidad, la endocannabinología, se va a colar en todas las especialidades médicas y nosotros los neurólogos creo que como mínimo vamos a acaparar la tercera parte de todas sus indicaciones. Acá, lo que vemos en este slide es, bueno, una imagen conocida por todos nosotros, típicos neurotransmisores que están en las vesículas presinápticas, podría tratarse de la serotonina, no adrenalina, etcétera, que siempre van de la neurona presináptica a la neurona posináptica, al menos inicialmente. Los cannabinoides, por lo pronto, se caracterizan por tener un movimiento retrógrado. Y en realidad, es más ese dibujo tipo explosión que yo hice, porque como son tan lipofílicos, no tienen ninguna barrera para trasladarse a todos los puntos del organismo. Y entiendo que son el único neurotransmisor que tiene esta característica en cuanto a difusión. Por otro lado, no tienen efectos realmente directos, sino que los endocannabinoides tienen efectos de modular a los neurotransmisores o los mediadores químicos que ya venimos estudiando hace muchos años. Esta es una imagen simplificada del sistema endocannabinoide. Acá tomamos el esquema, como hacemos muchas veces, de la Calapa Clinic. Y fíjense ustedes qué tenemos. Teóricamente, dos cerraduras para entrar en todas las células del cuerpo, que son los receptores endocannabinoides CB1 y CB2. Y tenemos por el otro lado los endocannabinoides, la nandamida, el 12-ciglicerol, que serían esas llaves que viajan por todo el cuerpo para introducirse en esas cerraduras. Pero la verdad es que al día de hoy endocannabinoides, o sea, llaves, tenemos por lo menos 10. Cerraduras, tenemos cerca de 8. O sea, esto se ha hecho más complejo. No tenemos que olvidarnos de los 120 fitocannabinoides y de los sintéticos. Todo eso arma una red tridimensional que enlaza el sistema nervioso con el sistema inmunológico y con todo el resto del cuerpo, incluso con la piel. Todo este sistema de comunicación es muy importante para el equilibrio de nuestro organismo. Y por otro lado, siempre que hablamos de endocannabinoides, aparece ahora una familia nueva. Estamos pensando cuando entra el ácido araquidónico en nuestro organismo y sufre la acción de las diferentes enzimas que sirven para originar nuestros endocannabinoides, resulta que hace un tiempo se ha visto que cuando entra el omega-3-DHA-docoso-hexanoico y sufre la acción de las mismas enzimas, origina una nueva familia que se llaman endocannabinoides no canónicos, con lo cual todavía el problema crece aún más. Y ya que tenemos una multiplicidad de tipos de cannabis medicinal y ese efecto de modulación que hace que se expanda, claro, van a ser muchas las patologías y síntomas de especialidades médicas para actuar y para tratar. Vean la lista. Tenemos, por supuesto, la epilepsia, la esclerosis múltiple con su espasticidad, lesiones medulares, parálisis cerebral, tenemos el autismo, TGD o TEA, tenemos el dolor oncológico y el dolor no oncológico, donde entra la fibromialgia, neuropatías, dolor neuropático, migrañas, tenemos patologías degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, tenemos el síndrome de fatiga crónica, cuadros neuropsiquiátricos como la depresión, hay protocolos, ensayos clínicos aleatorios sobre esquizofrenia, tenemos los movimientos anormales, Parkinson, temblor esencial, TICS, Tourette, Corea, distonías. Todas estas patologías, imagínenselas así como un abanico que va de lo más oscuro a lo más claro, donde tenemos de un lado patologías con una evidencia muy importante, ahí ubicamos la epilepsia, ubicamos la espasticidad de la esclerosis múltiple, ubicamos el dolor y poco a poco nos vamos corriendo hasta llegar a otras patologías donde los trabajos que tenemos, si bien hay un respaldo de cerca de 25.000 trabajos científicos en el PAPMEP, son ya trabajos más experimentales, son cultivos celulares o son ensayos hechos en ratas y ratones. Pero bueno, vean ustedes la lista por ejemplo que aparece acá, estos de McCallum y Russo 2018 y habla de la esclerosis múltiple, epilepsia, el dolor crónico, esquizofrenia, trastornos de sueño, glaucoma, síntomas urinarios, Tourette, demencia con agitación, Parkinson, estrés postraumático y trastornos de ansiedad generalizada, les paso una serie de listas, esto es de Macarrone del año 2017, vean ustedes indicaciones aprobadas y potenciales de los cannabinoides y tenemos THC para las náuseas y vómitos que claro, que induce la quimioterapia como inductor y estimulante del apetito, hemos mencionado lo de espasticidad, dolor neuropático, dolor del cáncer, otros tipos de dolores, la asociación THC-CBD, espasticidad, dolor neuropático, el CBD, por supuesto, para la epilepsia refractaria y también tenemos indicaciones que exceden nuestra especialidad porque podemos hablar del glaucoma que ven los oftalmólogos, patologías dermatológicas, patologías inflamatorias del aparato digestivo, patologías que ven los urólogos de la vejiga. Esto está escrito, se escribió en el 2017 en la reunión trigésimo novena del Comité de Expertos en Fármaco Dependencia en Ginebra, Suiza. Y vean ustedes las patologías que mencionan y la posible acción terapéutica, ponen Alzheimer, acción antiinflamatoria, antioxidante, antiopoptótica, bueno, está el Parkinson, esclerosis múltiple, Huntington, las isquemias, hipoxia, dolor, psicosis, ansiedad, depresión, cáncer, se van repitiendo pero van como siendo avaladas por diferentes organizaciones. Esto tiene que ver con Estados Unidos, el cannabis medicinal es legal en unos 30 estados, el recreativo en 15, además del distrito de Columbia y las indicaciones médicas siguen siendo similares. Esto lo saqué del dispensario de marihuana medicinal de Baltimore donde aparece caquexia, anorexia, síndrome de emaciación, dolor severo, náuseas intensas, convulsiones, espasmos, glaucoma, trastorno de estrés postraumático, espasmos musculares, y esto es del ANMAT de Argentina donde hacen un análisis más acotado pero hablan de epilepsia, de la espasticidad de la esclerosis múltiple, náuseas y vómitos, temas que tienen que ver con el apetito y con el Tourette. Bueno, vamos ahora a mencionar algunas patologías que tienen que ver justamente con las aplicaciones del cannabis medicinal. En el año 2018, algo muy importante ocurrió y es que la FDA aprobó por primera vez un derivado de la marihuana, en realidad fue un CBD aislado, el Epidiolex, dos artículos importantes en el New England, uno hablaba del Lennox-Gastaut y otro del síndrome de Dravet, dos cuadros que generan epilepsia refractaria y les pongo, porque esto fue 2018, pongo en una esquinita más chiquito abajo la imagen de Rafael Mechulam, año 1980, 38 años antes, la Facultad de Medicina de San Pablo trabajando con la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó un artículo con ocho pacientes con epilepsia refractaria que les dieron 300 miligramos por día de CBD, cuatro pacientes dejaron de convulsivar y otros cuatro disminuyeron significativamente la tasa de crisis, sin embargo, eso no trascendió y allí quedó, pero bueno, queda como para meditarlo. Hay al menos cuatro mecanismos que pueden generar una crisis epiléptica, la alteración de los canales de sodio cuando la entrada es muy prolongada, la alteración de los canales de calcio en la terminal presináptica, el desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios y la alteración por supuesto de los receptores posinápticos, a veces estas alteraciones tienen una base genética, los antiepilépticos que manejamos trabajan evitando alguno de estos cuatro mecanismos generadores de crisis, tenemos acá toda la lista de lo que utilizamos, pero la verdad que actúan son los canales de sodio, de calcio, modificando los receptores o inhibiendo el glutamato que es el principal excitatorio o estimulando el GABA que es el principal inhibitorio. La pregunta es, el cannabidiol ¿cómo ejerce su efecto antiepiléptico? que cuando sale publicado y trasciende en el 2018 se habla de una cifra de disminución de crisis del 39%? Bueno, la respuesta más sintética es decir que es un antiglutamato, pero la realidad es más compleja. El CBD actúa sobre un modulador que es la adenosina, en realidad lo que hace es inhibir la bomba recaptadora de adenosina que es un modulador extracelular, lo fabrican tanto las neuronas como las células de sostén, las células de la glía y lo que hace la adenosina es disminuir la concentración de calcio de la terminal presináptica por tanto se libera menos glutamato por tanto por ese camino controlamos las crisis epilépticas pero además el CBD inhibe al GPR 55 un receptor huérfano que tiene que ver cuando se estimula con mayor entrada de calcio y además estimula al lipofofatidil inositol al LPI que vuelve a estimular el GPR 55 porque es el agonista endógeno putativo del GPR 55 y el CBD inhibe tanto al GPR 55 como al LPI además el cannabidiol tiene otros mecanismos inhibe a los receptores opioides mu y sigma además estimula los receptores seroteninérgicos los HT1A y 2A y estimula la anandamida y también actúa sobre un receptor emparentado con los mecanismos de dolor que es el TRPB1 AS lo inhibe que también tiene que ver con el glutamato la verdad que la adenosina además de tener el efecto antiepiléptico tiene un efecto antiinflamatorio y neuroprotector importante y lo lo encontramos en varias explicaciones en distintos efectos que tiene el el cannabis y en este caso el cannabidiol los tipos de epilepsia aceptados como indicaciones siempre empezaron los los neuropediatras y los neuropediatras arrancaron con el DRAVET y con el LENOX gastó pero fueron agregando otras patologías allí está la esclerosis tumorosa el síndrome de West que tardó un poco más y toda otra serie de patologías genéticas para el adulto tenemos básicamente lo que podemos definir como epilepsia refractaria las dosis de CBD que se están utilizando fueron incrementándose la mayoría de los trabajos publicados son trabajos que tienen que ver con molécula aislada y rondan los 20 a 25 miligramos por kilo peso del paciente son dosis importantes incluso la esclerosis tuberosa hay trabajos publicados con 50 miligramos por kilo peso los resultados son interesantes porque disminuyen las crisis en un 50% y mejora la cognición en un 90% en el caso de la esclerosis tuberosa ahora uno dice bueno CBD ¿son todos los cannabis o aceites de cannabis ricos en CBD iguales? la verdad que no porque tenemos los que son full spectrum espectro completo tenemos los de espectro amplio broad spectrum tenemos la molécula aislada y tenemos los terpsolatos realmente no son todos iguales mencioné algunos algunos productos bueno por ejemplo el pifractán en realidad también es espectro completo en algunas formulaciones y tenemos que seguir investigando pero que hay un trabajo un meta análisis interesante que analiza cerca de 200 publicaciones tratando de ver qué ocurre con los de molécula aislada y qué ocurre con los que son full spectrum que el primero que manejamos en Argentina fue el Charlotte ¿cierto? y bueno la verdad que uno podría decir el 64% de los pacientes mejoraron las crisis en este meta análisis y hablan de cuánto mejoraron los que usaban extractos ricos en CBD 71 purificado 46 pero en realidad cuando uno dice a ver cuántos pacientes disminuyeron un 50% de las crisis se parecen muchísimo los resultados realmente son muy semejantes lo que cambia por alguna razón son las dosis eso lo vamos a tener que seguir estudiando el promedio de dosis de los full spectrum rondó los 6 miligramos por kilo peso de paciente mientras que el promedio de dosis de los de molécula aislada anduvo cerca de los 25 miligramos dolor y cannabis cuando se comenzó a indicar el cannabis para el dolor podemos remontarnos a los chinos hace 5000 años como recién contaban o podemos hablar ya de la época contemporánea de Oshoknesi ese irlandés que fue a la India a Calcuta y fue el responsable de que entrara al mundo occidental contemporáneo el cannabis medicinal esto es interesante tiene una revisión seleccionada de 5 estudios preclínicos hechos en murinos y básicamente ellos analizan agonistas de CB1 agonistas de CB1 y CB2 sintéticos analizan productos que evitan la degradación de los endocannabinoides encuentran buen resultado en el control de qué tipo de dolor a las ratas y ratones les generan una neuropatía una neuropatía utilizando un 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 producto un citostático que es el paclitaxel entonces lo que evalúan es la alodinia cuánto le controlamos la alodinia a las ratas y ratones y si encontraron buen resultado con los sintéticos agonistas encontraron buenos resultados con el THC con el CBD y con los productos que evitaban que metabolizáramos nuestros endocannabinoides pero hay un trabajo muy interesante de Kirsten que para mí está bueno de mencionar porque siempre estamos pensando si asociamos o no asociamos los diferentes cannabinoides el THC requirió para el control de dolor como dosis máxima 10 miligramos por kilo peso el CBD requirió en el mismo trabajo 20 miligramos por kilo peso pero cuando los utilizamos juntos en relación uno a uno al THC y al CBD pasamos a dosis de 0.31 y 0.625 miligramos por kilo peso por tanto bajamos 30 veces la dosis es un dato interesante para considerar dolor sabemos que el dolor lo podemos clasificar de muchísimas maneras una manera sencilla es por el tiempo de evolución agudo menos de dos meses crónico más de seis bueno subagudo intermedio básicamente el cannabis medicinal se aplica en el dolor crónico y en el dolor crónico hay algunos componentes donde actúa que tienen que ver con la persistencia del dolor a pesar de que desaparezca la causa esto es como el miembro fantasma nos sigue doliendo digamos nos sigue doliendo el miembro que nos amputaron ya no está pero nos sigue doliendo con el dolor crónico pasa algo parecido porque en el hasta posterior de la médula espinal o en la estructura análoga en niveles más altos en el tronco se auto perpetúa el dolor porque las mismas sustancias que aparecen en partes blandas que son proinflamatorias y pronocisceptivas también se encuentran en ese lugar y actuando sobre los receptores CB1 CB2 TRPB1 y los receptores serotoninérgicos podemos y el GPR55 podemos controlarlo fíjense ustedes que los receptores cannabinoides están en tejidos periféricos no neurales están por supuesto en las terminaciones nerviosas están en los ganglios dorsales y están en el hasta posterior hasta gris posterior de la médula espinal y las diferentes estaciones que tenemos en tronco cerebral tálamo y corteza cerebral incluso también en las vías descendentes investigación clínica y dolor acá les menciono que entre el año 2016 y el 2018 utilizando una aplicación que es la Relief AP se evaluaron 20.500 administraciones de cannabis para el control del dolor en 5 categorías dolor musculoesquelético gastrointestinal neuropático relacionado con el dolor de cabeza o no especificado la reducción promedio anduvo en 3.1 sobre 10 como decir aproximadamente un 31% THC THC CBD combinado Naviximols que es una una fórmula que tiene 27 miligramos por mililitro de THC y 25 miligramos de CBD es el spray el dronavinol que es sintético las flores de cannabis secas aceites y soluciones para vaporizar dieron buenos resultados con diferentes latencias y duración del efecto analgésico en general las flores tuvieron mejor resultado y también cuando uno comparaba las diferentes formulaciones fue predictor la cantidad de THC que tenía el producto que había elegido el paciente para administrarse este trabajo es interesante porque analiza el componente emocional del dolor es un estudio donde usan resonancias magnéticas funcionales y lo que analizan es la conectividad ustedes saben que la corteza singular anterior y la corteza prefrontal dorso lateral tienen el componente desagradable del dolor otra parte cortical nos identifica donde nos están pinchando donde nos duele es la parte racional bueno la conectividad entre esa parte racional e irracional del dolor a nivel de la corteza cerebral frontal disminuye con el THC por tanto uno podría decir que quizás el cannabis además de disminuir el dolor disminuye la importancia o disminuye lo que nos preocupa el dolor que estamos teniendo quizás nos falten escalas para medir este aspecto esclerosis múltiple y cannabis ¿cuáles son los problemas que podemos solucionar? ¿el cannabis puede modificar la historia natural de la enfermedad? bueno la encefalomielitis experimental autoinmune es la que obtenemos utilizando las ratitas de Lewis que son las que desarrollan fácilmente enfermedades autoinmunes de diferente tipo cuando les inyectamos la proteína básica de la mielina reaccionan con un modelo experimental muy parecido a la esclerosis múltiple y lo que se encontró es que el THC el delta 8 THC que es una forma no psicoactiva el dexanaviol que es una forma sintética previenen y suprimen la encefalomielitis aguda experimental queda el interrogante de si podrá tener algún efecto parecido en los seres humanos y colaborar en evitar brotes de esclerosis múltiple dolor en la esclerosis múltiple ¿cuál es el dolor que tiene un paciente por esclerosis múltiple? básicamente es un dolor , neuropático central y crónico claro que se agregan otras cosas porque el paciente que está postrado tiene anquilosis está incómodo tiene problemas urinarios y también tiene un dolor emocional hay muchos otros dolores pero básicamente es un dolor neuropático central y crónico un meta análisis de la Karen Neurology del 2018 evaluando navixilmols formas sintéticas la nabilona hidronabinol y fitocannabinoides los de origen vegetal en el tratamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple evaluaron 32 estudios incluyendo 10 ensayos clínicos aleatorizados y concluyeron en la utilidad del cannabis en el dolor neuropático que se situó entre 3.1 y 3.8 espasticidad y esclerosis múltiple obviamente esto genera un disconfort muy importante muchas consecuencias en los pacientes que la padecen que son la gran mayoría vean 1842 o Yognese el irlandés que mencionábamos usó extractos de cannabis para las contracturas tetánicas de la rabia en 1970 Dune y Davis mejoran la espasticidad en pacientes lesionados medulares y en 1981 con THC mejoran la espasticidad de pacientes con esclerosis múltiple acá vemos un modelo que es la activación de los receptores CB1 en un modelo de murinos con espasticidad que mejoran cuando le damos los agonistas empeoran cuando le damos antagonistas y mejoran cuando damos inhibidores de la recatación de nuestros propios endocannabinoides hay mucha bibliografía sobre espasticidad y cannabis en particular con el naviximol el spray oro-mucoso relación uno a uno cuatro pivotales WEI 2004 COLIN que tiene dos trabajos y NOVOTNA vamos a detallar algunos esto que es el cuarto pivotal de los más elaborados vean ustedes 572 pacientes con esclerosis múltiple recibieron el producto 273 piensen que eran todos refractarios eran pacientes con esclerosis múltiple con espasticidad que no habían tenido respuesta a todos los productos que conocemos que sirven para tratar la espasticidad esto como cuando nosotros vemos qué pasa con los pacientes con epilepsia refractaria porque no responden a los antiepilépticos clásicos entonces 572 pacientes reciben el producto 273 pacientes mejoran un 20% la espasticidad de esos pacientes 241 pasan a la siguiente etapa y en esa etapa el 75% de esos pacientes mejoraron y alcanzaron una reducción del 30% en la semana 16 síndrome espástico fíjense ustedes qué diferencia que hay en la calidad de vida de un paciente con esclerosis múltiple que tiene espasticidad y el que no el que tiene espasticidad trastorno de la marcha 69% sin espasticidad 16 espasmos musculares bajan de 66 a 5.4 trastornos del sueño de 50.9 bajamos a 26 síntomas urinarios con espasticidad 70.4 sin espasticidad 29% acá se analizan pacientes se les analiza la deambulación la marcha y vean ustedes mejora la velocidad en un 15% con un mes de tratamiento de Naviximols un 6% mejora la cadencia y un 10% la longitud de paso los espasmos se reducen en un 52% el síndrome espástico acá vean cómo incide en el sueño ¿por qué? porque los pacientes tienen tantos problemas urinarios que se les fragmenta el sueño si mejora la espasticidad mejora el urinario y el sueño se les fragmenta un 61% menos es decir ¿qué síntomas podemos nosotros mejorar en la esclerosis múltiple indicando cannabis la espasticidad los espasmos musculares la deambulación el dolor neuropático el sueño los síntomas urinarios y por supuesto que la calidad de vida esta placa simplemente es para comentarles que el Sativex ese producto es en Aviximol es de origen natural se utilizan dos genéticas una genética que es sativa alta en THC y otra genética también sativa pero alta en CBD tetranavinex y navidiolex y tienen un porcentaje importante de terpenos vean ustedes que el 70% sí son canabinoides el resto 5 a 6% son canabinoides menores y también tiene un 6 a 7% de terpenos porque la gente que diseñó esto sabía que para que no haya efecto psicoactivo del THC si tenemos que usar tanta dosis es importante que esté el CBD pero también es importante que estén los terpenos y acá hablamos del limoneno linalol nerodiol petacariofileno y mirceno pasamos a tics neurológicos enfermedad de giz de la Tourette que todos conocemos importante trabajo israelí donde emplean una cepa que se llama eres índica altísima en THC eso es lo que se usa para tratar el Tourette en forma de aceite o a veces se vaporiza para lograr una biodisponibilidad de minutos y usan la cepa eres índica en este trabajo la mejoría fue de 3.85 sobre 5 puntos entre los 42 pacientes cuando terminó el protocolo el 75% pidieron poder continuar con la medicación por la mejoría que habían tenido estos son otros trabajos pero fíjense que también se analizan otros ítems importantes para la persona que tiene Tourette el TOC todo lo que tiene que ver con la tensión impulsividad ansiedad irritabilidad arrebatos de ira y trastornos del sueño todos esos puntos mejoraron en estos pacientes entramos en unas últimas patologías que tiene que ver con el autismo TGD TIA y cannabis que si bien es más de neuropediatría a nosotros no llegan porque terminan siendo adultos y llegan al consultorio este es un trabajo muy interesante donde participó Rafael Mechulán 180 pacientes prácticamente evaluados con cannabis rico aceites ricos en CBD estos pacientes fueron tratados durante 6 meses este producto tenía un 30% de CBD y un 1.5% de THC en promedio allí están los valores de cuántos miligramos de CBD y de THC recibían durante el día pero lo importante es que no habiendo un producto específico para mejorar la conexión del paciente autista con el medio circundante el sostener la mirada acá encontraron una mejoría de lo específico que hace al autismo de un 30% y encontraron una mejoría de otros aspectos menores pero una mejoría que se podía extender a otro 50% de los pacientes tratados en este trabajo que es del 2018 esto para mencionarlo porque no tenemos por qué quedarnos solamente en el THC y en el CBD acá tenemos trabajos con la cannabidivarina la cannabidivarina también se está empezando a utilizar para el autismo hay protocolos en desarrollo hay protocolos en desarrollo también para la epilepsia y esto lo está trabajando GW Pharmaceuticals también con protocolos para cuadros que tienen que ver con el metabolismo y supresores del apetito esto es interesante por la forma que utilizan síndrome del X frágil nosotros sabemos que es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria causada por un gen específico ¿cuál fue la hipótesis? el sistema endocannabinoide funciona mal en estos pacientes cuando no tenemos esa proteína tan importante para las conexiones cerebrales y si tratamos de estimular el sistema endocannabinoide dándole CBD bueno vean acá el gráfico cómo se aleja la línea roja del paciente patológico de la línea negra del paciente normal en la próxima placa estamos viendo la tendencia a que se vuelvan a acercar diseñó este laboratorio un gel un gel de CBD de absorción cutánea pero de efecto sistémico no local muy interesante es el SIN002 es ese gel transdérmico hicieron ya un trabajo y ahora se puso en marcha un fase 3 para tratar justamente el X frágil otro tema importante que siempre nos preguntan los pacientes mejor acceso a productos con cannabis que tenemos acá y que tenemos en Argentina el conocimiento del efecto sedante y tanta gente que tiene problemas para dormir o problemas trastornos de sueño obviamente que aumentó el interés por el beneficio no solamente del insomnio sino de otras patologías está el insomnio amnias del sueño síndrome de las piernas inquietas sonambulismo pesadillas narcolepsia hipersomnia para el insomnio van a encontrar artículos que hablan de que el CBD en una dosis moderada o alta mejora el no REM profundo que el THC si bien en dosis medias estimula la vigilia y en dosis altas es psicoactivo en dosis bajas sirve para inducir el sueño el THC y el THC es muy interesante para el control del REM y de las patologías que están a nivel de REM también es interesante considerar que el diámetro de la vía respiratoria que cuando se reduce o se colapsa nos da las apneas del sueño manejado por el neumogástrico tiene muchos receptores cannabinoides que si nosotros los estimulamos generamos la broncodilatación y disminuimos significativamente las apneas hay trabajos muy interesantes con el dronabinol con cannabinoides sintéticos sobre esto y se está corriendo ahora un estudio australiano en humanos por supuesto con insomnio utilizando una formulación que tiene que tiene 200 miligramos tiene CBD y THC tiene 200 miligramos de CBD y 10 miligramos de THC es el ensayo can sleep un comentario rápido tengan siempre en cuenta la fármaco cinética del cannabidiol nosotros usamos muchísimo los aceites usamos la vía oral pero lo que hay que entender es que se absorbe el 10% o menos y que se tarda y el producto tarda una o dos horas en absorberse hay un mecanismo como intermedio que es el spray de oro mucoso que se absorbe entre unos 15 y 50 minutos y por eso es que a veces tenemos que recurrir a los vaporizadores herbales o de resina que eso sí actúan en minutos porque la membrana respiratoria tiene una superficie como de 70 metros cuadrados y se absorbe todo rapidísimo algo interesante van a venir nuevas formas farmacéuticas se han diseñado unas cápsulas que tienen la traducción sería perlas de matriz de gelatina de CBD este producto logra una biodisponibilidad 3.5 veces superior quiere decir que una cápsula de 50 miligramos equivale a 175 miligramos de CBD y además puede llegar a durar cerca de 24 horas por el sistema de liberación controlada que tiene no nos olvidemos del citocromo P450 que tiene 60 enzimas y 60 genes atrás que varían por supuesto en todos nosotros y hace que los efectos no sean siempre los mismos hay que prestar atención a esto el CBD obvio por esto es el comentario es un potente inhibidor de varias enzimas del citocromo P450 y esto lo saben muy bien los neuropediatras porque encontraron que el clobazam puede incrementar su concentración entre un 60 y un 500% hay interacciones por supuesto con el ácido valproico ya sabemos lo de las enzimas hepáticas y también se puede elevar las concentraciones del topiramato rufinamida y sonizamida esto es top básicamente cuando hablamos de epilepsia en cuanto a seguridad y efectos adversos el cannabis es habitualmente bien tolerado pero bueno el CBD puede dar boca seca presión arterial baja taquicardia mareo puede dar elevación de las enzimas que lo dijimos disminución del apetito diarrea tos y a veces alpullido en dosis muy altas el THC obviamente que puede dar en determinadas dosis excitación o taquicardia o compromiso transitorio de la memoria o alucinaciones o alteración de la percepción del tiempo en general hay que superar siempre 30 miligramos por día de THC para esto y no tener un CBD que nos lo neutralice y puede dar obviamente incremento del apetito cuando hablamos de gente mayor la verdad que tienen un perfil en general bastante seguro para utilizarlo en gente mayor pero siempre hay que ir muy gradualmente con las dosis acá les muestro algunas imágenes de todos los cannabis y la verdad que me faltan más fotos que nos llegan a los consultores en Buenos Aires y que a nosotros nos han llegado acá hay otros jamás pero me faltan algunas fotitos este es un poco nuestro día a día con el cannabis en el INBA en el Instituto de Neurología de Buenos Aires hay una lista de diferentes patologías que hemos tratado con cannabis y bueno ahí está el número de pacientes que han venido a consultar bueno espero haberme ajustado a los tiempos perdón por haber ido a esta velocidad pero bueno así me lo me lo pidieron y no quería dejar por lo menos los temas más importantes si bien hay muchos más para mostrarles qué hacemos con el cannabis medicinal bien muchas gracias doctor Anderson por una excelente conferencia ahora vamos a escuchar a la doctora Julia Galcerano que nos va a hablar sobre la situación uruguaya los productos que hay aquí cómo se están manejando cuál es el marco legal que nos parece importante tener conocimiento así que bueno una vez que haya ajustado su presentación escucharemos a Julia